Adelante, bienvenidos. Esto es mi lugar de vida y mi lugar de trabajo, las dos cosas. Estoy aquí normalmente de las nueve de la mañana a las ocho de la tarde, todos los días, excepto los fines de semana. ¿Qué trabajo en casa? Estoy aquí desde el año 1966, o sea que hace 53 años que trabajo aquí. Ahora estoy trabajando en este proyecto de multicuadro. Todo es un conjunto, pero que cada elemento, diez elementos de diferentes formatos se pueden separar y ser autónomos. El primer proyecto eran unos dibujos en pluma sobre cartón de pH neutro, que era un cartón crucero. Desde dibujos hechos del natural a dibujos inventados o dibujos sacados en diferentes puntos de vista de una cafetería que tiene varias plantas. Los domingos por la mañana tomo estos apuntes que, al tener varias plantas, los puntos de vista son múltiples, son múltiples. Y hay ciertas cosas como obsesivas para mí que son las escaleras, tanto sirven para subir como para bajar. Ahora ya estoy recogiendo, como si dijéramos limpiando la paleta, que conservo siempre con… los colores que uso habitualmente. Ahora este conjunto… de hecho el planteamiento está ya acabado. Pero tengo que ir ajustando diferentes cosas. Está un poco dentro de lo que podríamos llamar la vida contemplativa. Sin prisa, seguiré ajustando y no tengo ni idea de cuando lo dejaré por acabado. En fin, espero que esta breve explicación os dé una pista de cuál es mi trayectoria y mi trabajo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!